Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que es todo, pero todo muy bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos una vez más a mi canal Ángel PC Tutoriales. Aprendamos de forma fácil y sencilla a cómo bloquear las molestosas ventanas emergentes en el navegador. Pero tengan cuidado a las páginas que entran, porque hay muchas que tienen esas ventanas emergentes que... muchas veces, por no decir siempre, tienen virus. Bueno, esto es muy sencillo. Estamos en el navegador Google Chrome, hacemos clic en los tres puntos de arriba a la derecha, aquí miren. Hacemos clic ahí. Ahora entramos en configuración. No olviden suscribirse a mi canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise siempre que yo suba videos. Dejenme su comentario, su like, compartan este video. Y si desean aprender más sobre Google Chrome, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, una vez en la página de configuración, aquí en la lista de la izquierda, miren. Entramos en privacidad y seguridad. Esto es muy fácil, como les dije. Ahora bajamos un poco hasta llegar a configuración de sitios. Entramos ahí. Bajamos un poco. Y aquí tenemos, miren, ventanas emergentes y redirecciones. No permitir que los sitios envíen ventanas emergentes ni utilicen redirecciones. Hacemos clic. Y en mi caso, yo ya la tengo habilitada a esta función. Si ustedes tienen marcada esta, pues marcan esta, no es nada difícil. Fíjense que la primera dice, los sitios pueden enviar ventanas emergentes y utilizar redirecciones. Esa no tiene que estar activada. Aquí si quieren pueden configurar de manera personalizada algunas páginas que quieran permitir que tengan ventanas emergentes y redirecciones. O las que no quieran. No sé si me explico, me hice un nudo, perdón. No puede enviar ventanas emergentes ni usar redirecciones. Hacemos clic en añadir y escribimos, por ejemplo, facebook.com. Clic en añadir y listo. Y lo mismo con esta. Puede enviar ventanas emergentes y usar redirecciones. Hacemos clic en añadir y escribimos el nombre o la dirección de algún sitio web. Eso es todo lo que tienen que hacer. Espero que les haya servido el video. No olviden suscribirse, activar la campanita, comentar, compartir. Y ustedes ya saben, todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.